Al Liceo Secundario Mercedes Bello, se hizo técnico en la enfermería en la Escuela Boca Senado. Está casado con el hombre que toda mujer desea tener, el licenciado Pedro Julio Reynoso, con el cual tiene una hija y dos nietos que le hacen feliz en sus 48 años de vida matrimonial. Se han complementado el uno con el otro y viven felices como el primer día, dándose amor y cariño. El catolicismo forma parte integral de sus vidas, congregándose en la parroquia Santísima Trinidad de esta ciudad de Nahuatl. La vida de Doña Aldeana Hidalgo, como la llaman sus sobrinos, la Doña, se ha formado en valores tanto espirituales como morales, lo que hace a ella una mujer digna de respeto y admiración, lo cual la hace merecedora de cualquier reconocimiento, tanto a nivel local como a nivel nacional. Más tarde se fue a la ciudad capital a estudiar la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Labora como enfermera en el Hospital de Nahuatl por espacio de más de 40 años, siendo enfermera supervisora por 20 años consecutivos y su especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Madre y Maestra de Santiago. Fue docente de enfermería en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante más de 30 años. Actualmente es facilitadora docente de Infotep, impartiendo la acción profesional de masaje, drenado, linfático y terapia física. Cuenta con un centro de masaje profesional donde ofrece los servicios de masaje y terapia física, donde el dinero no es problema. Lo importante es servir y que los pacientes reciban su terapia física para recuperar la salud. Y hoy, el Politécnico Profesor Samuel Noé Brito Bruno reconoce a esta grande aldeana tirando de raposo. Vamos a leer este reconocimiento y dice, El Politécnico Samuel Noé Brito Bruno tiene el honor de reconocer a la maestra Aldeana Hiraldo por su gran trayectoria, a porque entregue mi contribución en beneficio de la salud en esta provincia, siendo ejemplos a seguir en su vocación de enfermera. Dado en agua, provincia María de Nieto Sánchez, a los nueve días del mes de noviembre del año 2023. Hacemos una foto oficial. La foto oficial, ahí. Vamos a llamar al director para hacer la foto oficial. Y a la coordinadora, al técnico de San Romero, que venga, y al director regional. Esta es una foto que quedará marcada en la historia. Un nuevo capítulo en esta historia del Politécnico Profesor Noé Brito Bruno. En este lanzamiento de cuidados de enfermería y promociones de la salud. Hacemos la foto oficial. Llamamos a Otoniel, que es el láser de este politécnico. Gracias. que se sienta fuerte el calor y ese aplauso para en ese mismo sentido y por sus años y su trayectoria